¿Cómo preparar y aplicar la Mezcla Lista Acabado Blanco de Argos? Para obtener un resultado con blancos más intensos y acabados de máximo nivel, te recomendamos seguir las siguientes indicaciones. 1. Prepara la superficie en la que aplicarás la mezcla, limpiándola y dejándola libre de cualquier impureza. 2. Haz lo mismo con tus herramientas, asegurándote de que estén totalmente limpias para evitar contaminar el acabado. 3. Humedece la superficie con suficiente agua, sin saturarla. 4. Mezcla el contenido del saco de Mezcla Lista Acabado Blanco de Argos en un mezclero o trompo según tu tipo de obra, con la cantidad indicada en sus instrucciones, hasta lograr un material homogéneo. 5. Para pega, aplica el mortero en la superficie sobre la que deseas adherir la pieza e inmediatamente después colócala. 6. Para pañete, una vez la superficie esté preparada y limpia, aplica la mezcla. Para garantizar un mejor acabado, procura que el codal esté en perfectas condiciones para evitar contaminar la superficie blanca. Usa llanas plásticas o de madera lisa. Una vez aplicada la mezcla, asegúrate de que las actividades posteriores a la aplicación no afecten el acabado y color final por cualquier tipo de contaminación de otro material. Mezcla Lista Acabado Blanco de Argos, más que un mortero. Descubre más de nuestras mezclas listas en colombia.argos.co Argos. Luz verde.